Dios te salve María, plena eres de gracia, el Señor es contigo. En julio se celebrará la Eucaristía ofrenda del municipio de Punta Llana. En tan solo tres minuticos aproximadamente dará comienzo esta celebración que van a poder ustedes ver desde casa. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales y también a través de la página web de dpstelevisión.blogspot.com. La Virgen de las Nieves, como ustedes están viendo, aquí no lo vemos muy bien, pero justamente aquí arriba también enfocaremos. La Virgen de las Nieves está ya por fin en la ciudad de Santa Cruz de la Palma. Es su primera semana de estancia en la ciudad de Santa Cruz de la Palma. Y bueno, en unos minutos dará comienzo esta Eucaristía que presidirá el parroco don Julián Andrés Escárrate Acosta. Y también será acompañada de sacerdotes, de algunos sacerdotes de esta misma parroquia. Y también estará acompañada por el coro que estáis viendo detrás de mí, que es el coro parroquial de San Juan de Punta Llana. Y también, por supuesto, estará acompañada ante las autoridades que nos acompañan hoy aquí y sobre todo a través del canal internacional que lo van a poder ustedes seguir. Y ya saben ustedes que en unos minutos va a dar comienzo esta celebración. No se olviden de nosotros porque estamos de nuevo en las retransmisiones de la bajada. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a todos. Y nos encontraremos con esta gran celebración en tan solo dos minutos más. Gracias por estar ahí. Además, otra cosa que os quería comentar. La Virgen de las Mibes es alcaldesa honoraria y perpetua de todos los municipios de la isla. Y sobre todo hay que acordarse que nuestra parroquia de San Juan, a la cual hay una Eucaristía ofrenda, será esa aportación. Y sobre todo, más bien la Eucaristía de hoy estará acompañada para donar 830 euros para una ambulancia que necesitan para Mauritania. Bueno, estoy mirando hacia atrás porque en breve va a comenzar. Así que, señores espectadores, les espero ahí en tan solo unos minuticos. Así que nada, hasta ahora. Bienvenidos todos, queridos hermanos, a esta Eucaristía en la que nuestro pueblo de Punta Llana realiza su ofrenda a nuestra madre, la Virgen de las Mibes, dentro del marco de esta bajada 2015. No hay mejor forma de venir a los pies de nuestra madre que celebrando la Santa Misa, centro de la vida cristiana. Preside nuestro párroco don Julián Andrés Azcala de Acosta. Canta el coro parroquial y nos acompañan las autoridades municipales. Que María, como esperanza nuestra, nos ayude a llegar a Cristo, pues ella mejor que nadie supo decir sí a Dios y cumplir fielmente su voluntad. Apaguemos los teléfonos móviles y nos ponemos de pie para comenzar nuestra celebración. Apaguemos los teléfonos móviles y nos ponemos de pie para comenzar. Apaguemos los teléfonos móviles y nos ponemos de pie para comenzar. Apaguemos los teléfonos móviles y nos ponemos de pie para continuar. Todos teléfonos móviles y nos ponemos de pie para destrozado. Yo cantaré al Señor un íntimo grande, yo cantaré al Señor una canción. Yo cantaré al Señor un íntimo grande, yo cantaré al Señor una canción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hoy, la comunidad de Ponta Llana, hemos venido aquí a los pies de la Santísima Virgen María a traer nuestra ofrenda, la ofrenda de nuestro corazón. Aquí estamos, la parroquia de San Bartolomé, la parroquia de San Juan Bautista, la parroquia de Santa Lucía, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y la ermita de la cruz del Señor. Estamos todos que hemos venido a celebrar con la Virgen María esta gran fiesta de la bajada. Estamos todos, grandes, pequeños, las autoridades, muchas gracias por estar aquí, por el que nos recibe. Muchas gracias a la parroquia de El Salvador, que nos recibe y está aquí para celebrar juntos la fe. Pues hermanos, Jesús nos dice, Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor nos invita a nosotros a despojar todas nuestras cargas, todo nuestro dolor en Él. Pues díganme, de los que estamos aquí, ¿quién no tiene cargas? ¿Quién no tiene pesares? ¿Quién no tiene problemas y dificultades? Pues Jesús nos dice, Cargad con mi yugo, mi yugo, ave y llevadero. Y nuestras cargas, dejémoselas al Señor. Pues hermanos, esas cargas son consecuencias del pecado. Y a ese buen Dios, a ese buen Dios que se babea por amor a nosotros, que entrega todo su corazón, a ese sagrado corazón de Jesús que nos perdona, díganle humildemente. Yo confieso. Dios Todopoderoso, venga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, 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 Señor de piedad. Y a la tierra, a la paz, a los hombres que amamos, Señor de piedad. Por promesa, por la que acabamos, que resistimos, que acabamos, que no nos olvidamos. Le damos gracias al Señor, que Dios que crece y se haga. Y a la paz, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Por el Espíritu Santo, en la gloria de tu Padre. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que la poderosa intercesión de la Virgen María en su educación al Monte Carmelo, nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo, monte de salvación, en que hoy reina contigo y le da al Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Escuchamos ahora la palabra que Dios nos dirige a cada uno de nosotros. Abramos nuestro corazón y nuestro espíritu, dejándonos invadir por ella. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés, después de oír la voz del Señor desde la zarza ardiendo, le replicó. Mira, yo iré a los israelitas y les diré. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés, Dios dijo a Moisés, soy el que soy, esto dirás a los israelitas, yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió, esto dirás a los israelitas, ya ve, él es, Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamaréis de generación en generación. Vete, reúne a los ancianos de Israel y diles. El Señor Dios, vuestros padres de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me ha aparecido y me ha dicho. Os tengo presentes y veo cómo os tratan los hequicios. He decidido sacaros de la opresión hequicia y llevaros al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jabuceos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te harán caso y tú, con los ancianos de Israel, te presentarás al rey de Egipto y le diréis. El Señor Dios de los hebreos nos ha encontrado y nosotros tenemos que hacer un viaje de tres jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará marchar si no es a la fuerza, pero yo extenderé la mano. Él iré a Egipto con prodigios que haré en el país y entonces os dejará marchar. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Padre, dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus enseñanzas a los pueblos, recordad las maravillas que hizo sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente. De la palabra dada por mil generaciones. De la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A esto les cambió el corazón para que odiasen a su pueblo y usaran malas artes con su siervo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Pero envió a Moisés, su siervo, y a Aarón, su escogido, que hicieron contra ellos sus signos, prodigios en la tierra de Cana. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡El Señor esté con todos ustedes! Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, exclamó Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo les aliviaré. Carren con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Palabra del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! quien quiere de verdad, es capaz de sacrificarse a sí mismo para que el otro esté mejor, para que el otro tenga paz y sea más feliz. Mira, escuchábamos en la primera lectura que el Señor daba su nombre, Yahvé. ¡Qué felicidad más grande para el pueblo de Israel! Identificar a su Dios con un nombre propio, Yahvé, una identidad, saber cómo verlo. Y además, aunque es la revelación que Dios iba dando, aunque no era total, no era completa la revelación, es felicidad más grande de ese pueblo al que viene a su Dios. Y además hay identificar. Y es de Dios quien te da más fe, quien te da, porque para mí es más fácil, fácil. La revelación completa en el nuestro Señor es tu Dios. Pues ahí está el nombre sobre todo el hombre. Ahora nos agregamos el nombre de la Iglesia también, vaya a ver. Ahora nos agregamos el nombre sobre todo el hombre. Al Señor que murió en la iglesia por nosotros y se nos amaba. Al que dice, yo soy paz y sufrirte de corazón y que aprendan de mí. Mira, Dios en todo momento de la historia de salvación, siempre procura estar cerca del hombre, acercarse cada vez más al hombre. Y el hombre siempre la historia de salvación, lamentablemente siempre con su pecado, lo que ha hecho es alejarlo, alejarlo, no, alejarse más bien. Pues en nuestra vida cotidiana siempre es así. Dios siempre está ahí, coqueteándonos todo el día, buscándonos todo el día. Quiere estar siempre cerca de nosotros. Dios nunca se aleja de nosotros. Son nosotros los que damos la espalda y nos alejamos de Él. Nunca vayas, nunca vayas a decir que Dios se ha alejado de ti. Es Dios el que nos acerca a nosotros, pues en la encarnación. Y decimos, Dios ha tomado la condición de esclavo. Dios se ha bajado. Todo lo que ha podido, todo lo que ha podido Dios a bajarse, lo ha hecho. Decimos en el credo, descendió a los infiernos. Que más abajo no pudo bajar. Aquel Dios que nació en un portal de Belén, una pesebrera. Pues bajarse es más imposible. ¿Y por qué Dios ha querido bajarse? ¿Por qué Dios ha querido bajar? Para que el hombre suba. Para que el hombre sea santo. Para que el hombre sea feliz. A pesar de que nosotros le demos la espalda y no le interesa que le demos la espalda. A pesar de eso, está ahí buscándonos siempre para que seamos felices. Pues hermanos, esa es la gran muestra de ese que dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese corazón montadoso del Señor. Ese sagrado corazón de Jesús. Y es por eso que hoy, cuando leía el evangelio, recordaba una ejaculatoria que me enseñó una mona que nunca se me olvidó. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. No la sabemos, ¿verdad? ¿Alguien no se la sabía? Imposible. Aquí teniendo el sagrado corazón de Jesús, imposible que no la sepamos. Hoy vamos a repetirla a todos. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Tenemos que repetir esa ejaculatoria muchas veces. Porque ¿cuánto tenemos que aprender de ese corazón? Que se da, que se dona, que se baja. Cuando nosotros siempre queremos los honores, que nos aplaudan, distinguirnos. ¿Cuánto aumentan los palos? Pues la Virgen María ha bajado a la ciudad. Es todo un signo que la Virgen María va a ir a la ciudad. Mira, como si fuera poco. Dios primero se presenta, va a su nombre. Luego viene totalmente Dios. Y se viene Jesucristo. Y como si fuera poco, nos regala a su madre. Es que Dios busca uno de los medios con tal extracción y talón. Pues nos regaló a su madre, la Santísima Virgen María. Pues la Virgen ha bajado. Baja a su pueblo. ¿Y a cuánto nos llama la atención? Venga, la Virgen de las nieves. Mirad los ojos y sentirse mirado por ella. Porque siempre está mirando para abajo. Siempre está mirando para su pueblo. Porque ella baja. Mientras nosotros buscamos las glorias, Dios hace todo lo contrario. La Virgen hace todo lo contrario. Baja. Pues, María ha bajado a la ciudad a visitarnos. Pero más que bajar a la ciudad, a visitarnos, quiere bajar a cada corazón y estar todos los días en cada corazón. Y si María quiere bajar, no la alejemos. No alejemos a la Virgen María. A la humilde de Nazaret. Aquella niña chiquilla, donde le apareció el ángel. Aquella mujer que sufrió que no se ven con la cruz. Aquella humilde de Nazaret. Nunca la alejemos. A veces nosotros en la oscura, malmarramos. Alejandra es la Virgen del pueblo. A mí a veces me gusta ver a la Virgen con guardias palmas. No, 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 no. ¿Cuánto bien le hace a una persona pianosa acercarse y quiere tocar a la Virgen con guardias palmas? Aquella pobre humilde de Nazaret, que la llenamos de cosas que no son propias de ella y de honores que no son propios de ella. Lo que hacemos es alejarla de la Santísima Virgen María. Pues yo cuánto le pido a Dios que me ayude. Ayuda a alejarla del pueblo que a mí me cuesta mucho. Pues hermanos, María se ha acercado. Se ha acercado a nosotros. No la alejemos. Porque Dios quiere estar siempre cerca de nosotros. Pues para eso se necesita tener un corazón manso y humilde. Vamos a dejar un momento de silencio, meditando la palabra de Dios y repita cada uno en su corazón. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Dejamos un momento de silencio para que lo repitamos. Y hermanos, ponemos en las manos de Dios nuestras intenciones y oraciones. Te pedimos, Señor, por el Papa, para que siga cuidando de su pueblo como María cuidaba de Jesús. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por los gobernantes, para que en sus dudas y decisiones imiten a María, que todo lo meditaba en Dios. Roguemos al Señor. Por los matrimonios cristianos, para que la Sagrada Familia sea espejo para imitar sus virtudes y como ayuda en los momentos difíciles. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que se han alejado de la Iglesia, para que bajo el amparo de María vuelvan pronto a la casa del Padre. Roguemos al Señor. Por nosotros, para igual que María, seamos portadores de Cristo. Roguemos al Señor. Para que por medio de la Virgen siempre haya personas generosas que sepan dar su sí a Dios en la vida consagrada. Roguemos al Señor. Para que Dios conceda por medio de María la paz al mundo, por el fin de la violencia de género y por quienes lo sufren. Roguemos al Señor. Por nuestro pueblo, por todos los que vivimos en él, por nuestras preocupaciones, dificultades y para que María sea siempre foco de unión también por nuestros difuntos. Roguemos al Señor. Padre Santo, escucha nuestras oraciones y las que están en lo profundo de nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor. Gracias. 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 En estos momentos se va a trasladar la hucha que es la que porta el dinero que se ha recaudado para la ambulancia de Mauritania. Recuerden que son 830 euros los que se han recaudado. Y esperemos que sea eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Podemos sentar. Gracias. 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 para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias, Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuese una comunidad de amor. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo, nos unes a tu vida en la medida en la que estamos dispuestos a entregarla a nuestra. Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar y continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos y mi camino de transformación en ti. Gracias, Señor, por regalarnos a María como madre. Gracias por las bendiciones que derrama en esta bajada 2015. Gracias, Señor, porque en las comunidades parroquiales de Punta Llana pudimos venir a los pies de la Virgen María. Gracias, porque siempre hemos sentido la protección de la Santísima Virgen María. Gracias, Señor. Oremos. Después de celebrar la Eucaristía, te rogamos, Señor, que cuando veneramos la memoria de Santa María Siempre Virgen, nos sentemos un día a la mesa del banquete del Reino de los Cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al terminar esta celebración, les invitamos, como dice el lema de Cáritas Española, para que el presente curso, para el presente curso, amar y vivir la justicia. Por eso, les invitamos a visitar la exposición de fotos que se encuentra en el Coro Bajo sobre la labor de Cáritas Risesana de Tenerife y Gran Canaria en el país alemán y vecinos de Mauritania. La voz con la que hemos decidido colaborar todos los parroquias de la ENA, apoyando económicamente la compra de una nueva ambulancia con la que atender el Centro de Salud de Darlaín, barrio de 92.000 habitantes de la capital del país de Nau-Choc. Igualmente, les recordamos que si quieren colaborar con esta iniciativa solidaria, pueden hacerlo dejando su ofrenda en la alcancía que se encuentra delante del altar de la ENA, en la Colombo. Gracias a todos. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición solemne. Y a cada ocasión respondemos a mí. El Dios, que en su providencia amodosa, quiso salvar al género humano, por el fruto bendito del seno de María, os corte de su bendición. Amén. Que os acompañe siempre en la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos vosotros reunidos hoy, para cenar con devoción esta fiesta, el Señor os conceda la alegría de tu Espíritu y los bienes de tu reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Ejo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. El Señor, el Señor, en el que se prepara el descenso de la Virgen, recordar que durante la procesión claustral, podemos acompañar detrás a la Virgen, y también quien desee la gana, acerca a los custodios de la Virgen, para indicárselo, y a ellos le hacen también indicación del momento oportuno. Nos acogemos este momento con el canto, el silencio, y por favor dejamos los pasillos libres para el paso de la vida. Muchas gracias a todos por la colaboración. Bien, pues en breve se procederá a esa procesión claustral dentro de la Iglesia del Salvador. ¿Vale? Así que en nombre de todos vamos a ver en directo esa procesión claustral. En cinco minutos o en tres minutos volveremos aquí. Hasta ahora. ¡Gracias! Estamos viendo en directo el descenso de la Virgen. ¡Ave María! 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 y cuarto del mediodía. A partir de ese momento comenzarán 24 horas seguidas de confesiones donde habrá permanentemente en cada hora un sacerdote confesando que comenzará cada hora con una pequeña celebración de la palabra, incluso durante toda la noche, no habrá celebración por la tarde de la Eucaristía. Y el sábado tendremos las visas a la una y cuarto, o clausura de 74 horas de confesión, a las 5 de la tarde y a las 7 y media la ofrenda del pueblo que le corresponde. Durante todas las confesiones estará expuesto también el Santísimo para la oración y adoración. Bueno, la Virgen está descendiendo en estos momentos, repique de campanas de la parroquia Matriz de El Salvador y ese olor tan fuerte que estamos soportando de incienso y está Julián, el custodio mayor de la Virgen de las Nieves. Y en estos momentos la Virgen destiende para hacer la procesión claustral. Y en cada misa de cada pueblo y también en este caso del municipio de Punta Llana, en todas las misas que se ofrezcan a cada parroquia, pues habrá, pues, precisamente ese momento de procesión claustral al terminar cada una de las celebraciones. A partir de mañana, un ciclo de 24 horas, ustedes ya lo saben, para retransmitir esa confesión que tengamos que ofrecer. ¡Santa María! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María! ¡Ven! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María! ¡Ven! Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Santa María, ven. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezca tus pasos y tú caminar, tú vas haciendo caminar, tú vas haciendo caminar, ven con nosotros a caminar, Santa María. Santa María, ven. Gracias. 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 Dios Cristo. nuestro Señor. Amén. 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 Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ave María, 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 Bueno les estaba diciendo que finalizaba de esta forma la retransmisión, la procesión claustral de la Virgen de las Nieves, ahí va subiendo hasta su punto de origen, hasta la próxima procesión claustral que se vaya a producir. Les recuerdo misas claustrales en toda la semana, en todo el mes de julio, y después ya hasta que en agosto, pues el día 5, haga esa fantástica subida que nosotros esperamos para que también la Virgen de las Nieves regrese a su Real Santuario. Para nosotros es un placer ofrecer una Eucaristia ofrenda por primera vez, ante la imagen de la Virgen de las Nieves. Saludamos a los espectadores que nos ven a través del canal internacional, a través de las redes sociales y a través de nuestra página, dpstelevisión.blogspot.com. Y con el cheque... Y con ese cheque... Ahora las personas que han venido de Punta Llana, o que tengan ascendencia de Punta Llana, pueden subir arriba y a las escaleras con orden y silencio, junto al señor Cura Párroco, el alcalde y los miembros de la corporación, para hacer la foto de grupo que siempre estamos haciendo al final de cada Eucaristia. Vamos allá. Bueno, ya como les decía, la retransmisión finalizaba ya con esa procesión claustral. Y hoy esta Eucaristia ofrenda que se le hace a los municipios cada 5 años es algo totalmente extraordinario. Porque si ustedes se dan cuenta, estamos donando una infinita cantidad de dinero para enviar a Mauritania, que necesitan una ambulancia. Y aquí justamente en mis manos porto el cheque que comprueba que son realmente 830 euros, que son los que realmente se van a donar por el municipio de Punta Llana, de cara a esa ambulancia que necesitamos. Y todos ustedes desde casa, desde DPS Televisión, les animo a que donéis esa cantidad, a que donéis una pequeña cantidad también, porque estamos aún a tiempo de conseguir esa ambulancia, porque precisamente la ambulancia que tienen es bastante deshonesta. Y entonces ponemos mucho de nuestra parte también DPS Televisión. Y además, llaveros de ambulancia se entregarán por ese donativo de mínimo un euro que se puede entregar para conseguir este llavero y es como símbolo de honor para poder donar esa cantidad a Mauritania y que todo ha quedado con ese cheque comprobado. Pues nada, lo dicho, este es el cheque y nada, nosotros nos despedimos. Mañana seguiremos con los fuegos artificiales que se ofrecerán en honor a la visión de las nieves a las 12 de la noche. Ahí se esperó, ahí les voy a esperar en DPS Televisión con todos ustedes. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Hasta la próxima.